La inversión inmobiliaria ha sido una de las opciones más populares para aquellos que buscan invertir su plata en activos tangibles y estables a largo plazo. Y en el último tiempo, el mercado inmobiliario ha experimentado importantes mejoras en sus condiciones. La primera es que desde el 1 de marzo está vigente una iniciativa fiscal que financia el 10% del pie del crédito hipotecario para viviendas con un tope de 4.500 UF para personas que no hayan recibido algún tipo de subsidio o beneficio estatal. Se espera que esta iniciativa genere una disminución de riesgo para los bancos, lo que va a permitir obtener tasas hipotecares más bajas. Otra buena noticia es que en el último trimestre las tasas han tenido dos bajas consecutivas, llegando a un promedio de 4,3% y además volvieron los créditos a 30 años plazo. También se espera una estabilización en la inflación en 2023, lo que podría producir una mejora o baja en las tasas de interés a largo plazo. Acuérdate que para mejorar las condiciones de un crédito hipotecario es importante tener un buen comportamiento en las instituciones financieras, manteniendo un buen historial de pago y entregando toda la información relevante sobre ingresos y activos.